Hola, estamos aquí en Zelda y vamos a darle caña a la mazmorra esta, voy a ver que arma me voy a poner, creo que me voy a poner una lanza para dar al bicho este, ¿me le puedo dar? Vamos, ¿se quitará esto? Sí, vale, y vamos con la mazmorra, que hay un bicho, por lo que estoy viendo. Vale, espero que no sea demasiado difícil, porque ya el juego se está poniendo bastante complicado. Vale, aquí tenemos como un imán, yo creo que sí. Vale, esto está elevando algo. ¿Esto qué nos sirve? ¿Aún te quedan cuantos terminales? No te rindas. Vale, tengo que conseguir activar cuatro terminales de esos. Pero antes necesito entrar a por el mapa que está en ese interior, pero parece que por aquí no puedo seguir. Vamos a ver, ¿no? No le puedo dar al bicho ese. Entonces será... Aquí tendremos que utilizar todos los poderes, está claro. No se muere. Sí, sí se muere, ¿no? Vale, pero eso se abre. Vale, por aquí en medio sí puedo ir. Vale, aquí ya sé qué hay que hacer. Lo del hielo. Aquí ahora tenemos que combinar todos los poderes, está claro. Y aquí tenemos el mapa de la zona. Vamos a ponerlo. Vale, vale, vale. Aquí hay que pensar. No hay que pelear, que peleando soy un manco. El caballo ese me metí una paliza, que flipas. La mazmorra se me da un poco mejor. Un poco. Porque me voy a comer la cabeza aquí, que flipas. Ya verás. Vale, tenemos el mapa de la mazmorra, yo creo, ¿no? Vale, que es un elefante. Ubicación actual. Se ha activado la... Esta, vale. Sí. Cada punto brilla un terminal que controla la ruta. Tienes que ir a activarlos todos para recuperar a la bestia. Vale. Sé que puedes hacerlo. Vale, Zelda, vale. ¿Esto qué es? Hostia, esto... Tenemos que ir a por los terminales, así que vamos a ir a por eso primero. Así que vamos a avanzar. Por aquí. Creo, ¿no? Aunque por allí también podíamos ir. Pero esto es el principio, ¿no? No, esto es otra zona. A ver, podemos ir poco a poco, pero... Tenemos que activar... Cuatro o tres terminales más. Está claro. Ahógate ahí, hombre. Se ha muerto. Una espada del guardián. Pero ya tengo alguna, ¿no? Voy a tirar el cetro porque no lo utilizo. ¿Qué no utilizo el cetro, tío? ¿Cómo que no he tirado el cetro? Bueno, no me deja, da igual. Eh... Vale, aquí hay algún complejo. ¿Qué no hay algún complejo? La cosa es... Si yo pongo... Se para. Vale. Vale. Se para. Puedo ir por aquí. Vale. 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 No le afecta. Voy a volver atrás un momento. Es que es complicado, ¿eh? Este... Esta mazmorra, digamos que es una de las definitivas. Hay cuatro bestias divinas. Pues esta es una de ellas, ¿sabes? Entonces, fácil no va a ser. Vamos a tener que darle muchas vueltas. Vamos a ir por el lado que no hemos ido. Que es por aquí. Y luego vamos por los demás. Vale. Vale, aquí hay otro. Vale, esta es la unidad central. Así que tengo que activar primero las otras para venir luego aquí, ¿no? Vale. Entonces, estaba yendo bien. Entonces, tenemos que ir por allá y ver qué hacer. Está complicado, ¿eh? Vale, hemos hecho eso del hielo. Por aquí, aun así, podemos saltar. Pero nos caeríamos donde la otra zona. Entonces, tampoco nos sirve de nada. ¿O sí? Esto es una zona que no sabemos. Sí, es la zona que sabemos. Me ha troleado. Lo que pasa es que como he visto eso encerrado, creía que no. Madre mía, qué lío, tío. A ver, a ver. Vamos a ponernos bien en situación. Lo bueno es que ya me estoy guiando bien. Me está costando. Pillarle. Pero ya... Iba bien al principio. Lo estaba haciendo bastante bien. Es por aquí. Vale. Es por aquí. El problema es que está el bicho este. El bicho este le tengo que meter así. Cargarme a todos los bichos o no sé. Vale. Ya está. Punto. ¿Suelta algo? No. Vale. Tenemos esto. Ahora. El tema aquí... Aquí hay un altar de estos. El tema es cómo hacemos esto. Ahora. Cómo lo movemos, más bien. Se supone... Que haya un cofre y una bola. No. Va a ser con paralizador esto. Sí. Pero me voy a tener... No. Tío, en serio. En serio soy tan torpe. En serio soy tan tonto. Pues sí, lo soy. A ver, aquí voy a dar mil vueltas hasta que adivine cómo sea. Lo siento este episodio, pero esto es así. Las mazmorras son un rompecabezas a veces. A ver. Vamos a ver el mapa antes de hacer esto. ¿Yo lo puedo girar esto? A ver. ¿Esto para qué me sirve? Aquí hay uno. Mover la trompa. Ah, esto es para mover la trompa. Con la... Pero no se mueve la trompa. Vale. ¿Qué le meto? ¿No le puedo meter? ¿En serio? No le puedo meter a esto. ¿Qué me estás contando? El cofre este. Ahora. Pero no he conseguido nada. Vale, así no es. Pero la historia es... ¿Cómo lo hacemos? Porque estamos aquí. La bola no sale. Tampoco hay otra forma... Muy clara, ¿no? Habría que hacer que dé vueltas, ¿no? La cosa es... ¿Cómo consigo que dé vueltas? ¿Destruyendo esa de arriba? ¿Destruyendo esa de arriba? No se rompe. No se rompe. Esto es... Demasiado complicado. A lo mejor no tenía que haber hecho esto. ¿Puedo escalar? ¿Puedo escalar? No puedo escalar. Vale. Y ahora gira. Y ahora gira, pero da igual que gire. No mueve aquello. No mueve eso. No me sirve de nada. Esto tampoco cambia nada. Ah, sí, que ahí hay uno. Espérate. Compañero. Que yo no lo había visto. Que hay uno ahí. Aquí hay uno, mira. Que no lo hemos saltado. Es que están escondidos, ¿eh? Joder. Vale. Aún te quedan tres. Vale. El próximo está en la otra rueda. Ok. El tema es... ¿Cómo hacemos el otro? ¿Cómo maldita mente hacemos ese? Que es el complicado, ¿sabes? Es el que no tengo ni idea. Esto del agua da igual porque es que no... No aporta nada. Bueno. Es que por aquí tampoco puedo ir, ¿no? Ahí abajo hay un cofre. Que nos hemos dejado. Bueno, luego iré a por él. Es que esto tampoco hay agua para levantar esto. Puedo congelarlo. Tampoco veo otra forma. Si esto lo subo... No cambia. Aunque le suba la trompa. La trompa... Esto de la trompa es una tontería. Porque no cambia nada. Por lo menos ahora. Después sí. Ah, sí, sí cambia. Sí cambia. Sí cambia, vale. Era la trompa. La clave es la trompa. Está claro, ¿verdad? Vale. Ahora estoy desabierto. La historia... Es que ahora creo que lo tengo que... Paralizar a lo mejor. Justo cuando... Pero no se abre la puerta. No se abre la puerta. Ahora. Vale, 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 vale. Madre mía, madre mía. ¡Oh, que hay pinchos! ¡Lol! ¡Lol! No sabía eso, que había pinchos. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es una movida que flipa. Madre mía, que me estoy mareando, ¿eh? Me estoy mareando, Link. Vamos a coger el cofre. Lo primero. ¿Vale, a ver? Vamos a coger. Vamos a coger. No Oh, Dios Esto es una rayadura de cabeza Bastante grande, ¿no? Vale, pero ya hemos conseguido que se mueva eso Simplemente hay que pararlo en el momento adecuado Para avisarlo, entrar en el santuario Y tal Pero no hay que entrar a lo fuerte como yo he entrado Vale, vale, vale Lo tenemos, en cierta manera Tiene su complejidad Pero podemos hacerlo Mejor me voy a tirar una hora para hacerlo, pero Enloguea esa La bestia divina ¿Qué queréis? Vale Justo Ahí, ¿no? Me he metido de coña Lo bueno es que ya lo puedo activar Oh, menos mal Uff Dios Son un pejoncito más Vale, Zelda Me animas bastante, amiga Vale, ahora vamos al cofre A ver si podemos conseguirlo Que sería cuando se separa Creo que se separa No Se separa aquí ¿Lo paráis aquí? No Ay, ay, ay Es cuando se separa Vale, vale, vale Bueno, le van a dar Por saco al cofre Os lo digo así Vale, ¿ahora dónde tengo que ir? Me estoy dejando cofres Pero les van a dar A los cofres Os lo digo así Ahí hay uno Que creo que se saca con el imán Pero No creo que A ver, seguramente los cofres Te den gran cosa Pero Tampoco me puedo comer la cabeza Por los cofres Porque si no No voy a avanzar ¿Veis? Te da Cosas fuertes Está claro Pero De ascenestrales Y tal Pero A ver Ahora mismo Solo nos faltaría El de la cabeza Y el de la trompa Así que tendríamos que llegar A la cabeza Nos faltan dos ¿Vale? Complicado No es nada fácil Tienes que darle muchas vueltas Hasta que lo haces Y ahora espérate A ver como llego A la cabeza ¿Sabes? El cofre ese Lo vamos a dejar ahí Pero vamos Te lo digo yo Porque no me voy a comer La cabeza Por un cofre Vale Ya sé cómo se llega Pero hay que tener Cuidado No Era enganchándote Es enganchándote Lo he visto Es enganchándote ¿Vale? A las Estas De De lo otro Se nos ha hecho Hasta de noche ¿Sabes? Ahí la luna A ver A ver A ver Creo que me puedo enganchar Desde aquí No Ahora te vas a ahogar Aquí En serio Me voy a ahogar Aquí No quiero ahogarme No Me muero Me muero Vale A ver El problema Es que hay Un Hostia Eso me ha hecho daño Desde aquí No puedo O si No puedo ni de coña Desde aquí Ahí me voy a comer algo Venga Estás pesadito Lín Nos faltan dos Espero que después No tenga que pelear Con nadie No me jodas Vale Se supone Que también puedo ir Por allí La historia es No puedo No puedo No puedo ni de coña Ah, ya sé cómo es Vamos a esperar Porque ya sé cómo es El cofre este Cuando llega ahí Se separa Ahí estamos Vale Núcleos central Vale, perfecto Vale, tenemos eso También El tema es Cómo paso ahí arriba Está la trompa A lo mejor tengo que tocar la trompa otra vez Ahora voy a parar al otro lado Se ha parado Vale No No Las cosas Es como vamos a hacerlo No sé muy bien Aquí hay una espada Vamos a recogerla A ver, a ver, a ver Está claro que por aquí podemos seguir Hacemos así Podemos llegar aquí Bien Aquí no hemos llegado todavía Pero solo es para un cofre Entonces tampoco nos vale de mucho Ahora estamos consiguiendo los cofres Guau, 100 rupias Esto merece la pena La historia es que aquí Pues bueno, está lo de abajo Un poco más Ahí hay un cofre Vale Si yo giro esto Así Por ejemplo ¿Qué pasa? No pasa nada Si, la trompa Mirad Viene agua de la trompa ¿Veis? Vale Y cae Y va al sentido contrario Pero ¿Y si quiero que vaya Al otro lado el agua? No lo voy a poder hacer Sí, sí, sí Va al otro lado No, iba para el otro lado Quito Más Vamos a ver, eh Esto tiene su historia Ahí, ahí Girando Vale Y ahora tendríamos que subir Con uno de estos Ahí Vale, vale A ver, cuidado Vale Vale, este está podrido Uf No Ahora no quiero morir Va a gastar toda la comida ¿Sabes? Venga, ahí estamos Vale Vale ¿Esto para qué sirve? Para que salga agua Ok Hemos llegado hasta arriba, eh Ha costado llegar hasta aquí Me cago en la hostia Vale Y ahora tendríamos que ir a la cabeza Y luego a la trompa Está Llevo 30 minutos ya en la mazmorra Así que Fijaros de la dificultad Vale Pero hay uno aquí en la cabeza Lo que pasa es que tendré que a lo mejor acceder desde arriba Lo que voy a hacer es que baje la trompa, ¿no? Ahora Guau Esto de la trompa Es brutal, eh Mirad Se baja la trompa El tema es que no me viene muy bien Que ahora se baja O sí No lo sé A ver Luego me moto encima Y ya está Pero No sé A ver ¿Qué? ¿Qué? Vaya Lío de De esto, eh No puedo llegar. Vale, necesito que baje esto. Vale, esto está hecho. Vale, nos están dando ejes y cosas. Y ahora se supone que tendría que subir la trompa. ¿No? Yo diría. Vamos. Voy a subirla por lo menos hasta aquí. Va, como mola, ¿eh? El juego está brutal. Cuidado que no me caiga. Vale, me caigo. Vale, tendría que llegar hasta ahí. No puedo, ¿eh? Está complicado eso, ¿eh? No sé cómo voy a poder llegar. Tiene que haber una forma. A lo mejor si me meto en el chorro... Es que si no, no, no... No encuentro ninguna, ¿eh? Ahora mismo está en el agua eso. No puedo. Tengo que subir un poco más. Vale, el tema es... Si bajas una más... Pero hasta arriba no puedo llegar. A ver, a ver... Si bajas una más... ¿Vendrá en el agua? No puedo llegar arriba del todo. Vale, me voy a quedar aquí, donde el cofre. Que aquí no me debería caer. Y vamos a darle... A tope. O casi a tope. Vaya hostia me he metido. Vale, la historia es... ¿Puedo llegar desde aquí? Sí, ahora sí, vale. Bien, bien, bien. Ahora me puedo meter por aquí... Que no sé dónde me llegaría. Y me puedo... Tirar, que esto es el mapa. ¡Uf! Voy a guardar aquí, ¿eh? Porque ya me ha costado llegar. Así que voy a guardar. Y creo que vamos a dejarlo aquí. Ya seguiremos en el próximo episodio... Viendo un poquito cómo se llega. Porque... Se ha puesto bastante largo. Así que... ¡Nos vemos en otra! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Varemos en otra! ¡Varemos en otra! Gracias.